Sí, la verdad es que para todos es una situación muy fea, pero bueno, hay que afrontarla de la mejor manera. Desde la comuna de San Agustín, como el resto de la comuna de la provincia, hemos tomado ciertas medidas, acompañando las directivas del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, estándose en permanente contacto con el Comité de Emergencia del Departamento de las Colonias. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos una videoconferencia con el senador y con los presidentes comunales, donde un poco charlábamos de las gestiones del caso de localidad individual y también haciendo un relevamiento de lo que se viene. Desde este Comité de Emergencia nos han solicitado la información correspondiente a cómo estamos trabajando y también preparándose para lo que puede llegar a ser un escenario hipotético, que se explique mucho más la situación, donde tuvimos que mandar información en relación a qué espacio público podemos contar en la localidad para un posible centro de aislamiento. En este caso, nosotros estamos trabajando junto con la comuna de San José y en el día de ayer tuvimos la respuesta positiva de la comisión correspondiente que es para que se permita el uso de las instalaciones de la Granja San Isidro, la Granja San Isidro que se encuentra en la Ruta 19, el Jurisdicción de San José, que cuenta con un pabellón apto, con las camas correspondientes, con cocina, baño, con las medidas aptas para llevar adelante este centro de aislamiento. Obviamente faltan algunas cuestiones que a partir de hoy ya vamos a charlar con el presidente comunista de San José, con el equipo del senador Pirola, para acondicionarlo de la mejor manera, pero la verdad que hemos conseguido un lugar estratégico y apto para esta situación. ¿Es el periodo que está a la vera de la Ruta 19? Así es, así es. ¿Tiene capacidad para qué tantitas personas? Tiene capacidad para aproximadamente 50 personas, pero hoy por hoy tenemos un total de 15 camas, así que a partir del día de la fecha vamos a empezar a trabajar con todos los equipos de las localidades para hacer un relevamiento de qué es lo que ya hace falta a cada posible centro de aislamiento. En este caso, San Agustín y San José van a trabajar en consecuencia a través de la Granja San Isidro y ver qué es lo que más se puede conseguir y elevar esta información al Ministerio de la Provincia a través de un comité de emergencia. Claro. Y sería exclusivamente para los vecinos de San Agustín y de Colonia San José. Claro, porque en principio sí, yo creo que un poco a lo que se atiende a través de la creación de estos comités de emergencia, que entiendo son en todos los departamentos de la provincia, se hacen justamente por el conocimiento del territorio de cada responsable y para, o sea, me imagino que si pensamos en el pleno de los escenarios y colapsan las ciudades, los vecinos de nuestro departamento, las colonias, no van a poder ir. Entonces, preparando cuestiones locales lo mejor posible para ser atendido el que pueda en su casa, porque hay mucha gente que hace el aislamiento en su casa y el que no a un centro de aislamiento capacitado para otra cuestión. ¿Y el personal que atendería ahí, cómo se manejaría? El personal también es un tema que estamos viendo. Bueno, ahora voy a tener otro contacto con la gente del comité, pero supongo que, bueno, cada localidad tiene que también elevar la información con relación a qué profesionales de la salud cuenta, cuántos enfermeros cuenta, cocineros y demás personas que estén abocadas directa o indirectamente a tal función y de ahí, bueno, saldrá un acompañamiento de la provincia. Ya giraron un fondo, por ejemplo, a San Agustín en el día de ayer, la provincia depositó 150.000 pesos que son destinados a cubrir los gastos en relación a esta emergencia, que pueden ser camas, pueden ser cuestiones de intermedía, cuestiones de seguridad. Y esto es un día a día, ¿no? Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer en este momento es elevar la información y estar preparados en contacto permanente con las autoridades competentes y después esperar que la gente también cumpla con el aislamiento y que tengamos el menor efecto posible, digamos, pero mientras tanto tenemos que ir preparándonos. Emiliano, ¿y estos 150.000 pesos a qué lo van a destinar ustedes? Por eso, como te decía, a partir de hoy, a través de la comuna de San José y comuna de San Agustín, vamos a hacer un relevamiento claro y concreto con relación a este espacio que se nos ha brindado, que es la granja San Isidro, a ver qué es lo que está faltando en la granja para condicionarlo de la mejor manera. Eso primero. Y después también, bueno, ir teniendo en cuenta las cuestiones del personal, como vos decías. Claro. ¿Ese lugar, esa granja San Isidro funcionaba como qué o funciona como qué en la actualidad? Y funcionaba, recuerdo a su estatuto, hace muchos años atrás, como un centro de contención de los niños de la calle. Claro. Y después, con el paso del tiempo, ha dejado de funcionar y hubo años que estuvo muy abandonado, pero entiendo que hace dos o tres años un grupo también ligado a quienes fueron residentes empezaron a trabajar para reacondicionarlo, mantenerlo, y son los que están ahora al frente de esa institución y los que en el día de ayer los dieron el ok para poder trabajar ahí. Claro, claro. Está muy bien. Emiliano, la última pregunta, abusando de su tiempo. Da la sensación de que la cantidad de casos no es abrumadora en la Argentina como se suele ser, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile. Sin embargo, cada una de las localidades se está preparando para lo peor. ¿Les dijiste cuándo llega lo peor? La información que por ahí estamos intercambiando y demás, y que baja, yo creo que puede estar por los primeros días de mayo, según lo que uno escucha, ¿no? Pero la verdad que no te sabía decir con exactitud. Si bien, como decías, en Argentina y en Santa Fe no estamos teniendo una cantidad abrumadora de casos de contagios, pero yo creo que mantener esas decisiones de aislamiento, de extender la cuarentena, de ir habilitando las actividades económicas muy de a poco y coordinadas y tomando todos los recaudos, va a contribuir mucho para que Santa Fe y la Argentina sigan de esta manera y aplanen la curva, digamos.